Antes de empezar, para centrarnos en lo que es el videoclip en sí y en sus notificaciones, empezamos con los precedentes, dos cosas que asientan el videoclip. Dos cosas que asientan el videoclip son básicamente la creación y la aparición de imagen y de sonido. Entonces, tenemos que tener en mente, también no hablando de videoclip, sino un poco hablando de vídeos visuales en general, una retrospectiva de cuando se inició el movimiento. Entonces, más o menos, nos tiene que quedar en la idea de dos personajes o un grupo de hermanos y otro independiente mente. Tendríamos, por un lado, quizá anterior incluso cinematógrafo, que sería el invento más importante. Tenemos que asombrar siempre cinematógrafo hermanos Lumière, final del siglo XIX, estamos hablando de 1895, inventa el aparato. El 12 de diciembre lo presentan, 12 de diciembre de 1895, en un café de París, presentan el cinematógrafo. Y el cinematógrafo es un invento revolucionado de un invento también que antes ya ha enseñado y ya ha presentado Thomas Edison, que se llama el kinetoscopio. Pero con lo que nos vamos a quedar de Thomas Edison es con el invento del fonógrafo, que es lo que realmente crea sonido. Entonces, tenemos dos ingredientes iniciales que hacen la mezcla y que hacen que después pueda surgir lo que es el género como videoclip, que sería el fonógrafo por parte de Edison, y los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo. Aquí tenemos muy rápidamente, porque son biografías muy importantes, los hermanos Lumière, se llaman Auguste y Luis, para tener buena idea, y vienen de la fotografía, vienen de un padre fotógrafo, y después del género de Edison, ellos van experimentando, y el 28 de diciembre del 85 presentan en un café de París lo que es el cinematógrafo. Entonces, ¿qué se acostumbraba a hacer anteriormente cuando no había en sí, que es muy originariamente también hablando del videoclip, muy parecido a los orígenes del videoclip? Pues lo que se acostumbraba no era tirar una película y el sonido como un Hollywood va a raíz de la película, sino que se tiraba música, es decir, se lo daba un piano, se lo daba un instrumento, y es las diapositivas las que acompañaban a la música, es decir, era inverso, ¿de acuerdo? O sea, tenemos un orden inverso cuando todo se inició. No es como ahora que todos los han editado un montaje con el vídeo, la música, sino que antes lo importante era un piano, y con el piano de fondo se acompañaban diapositivas o pases. Es por eso que algunas cosas de los Lumière, como por ejemplo el regador regado o el piano de fondo, se acompañaban diapositivas o pases. Es por eso que algunas cosas de los Lumière, como por ejemplo el regador regado, o la crianza del niño, o la llegada del tren a la estación, chocaba tanto a la gente, ¿no? Porque la gente iba tomando un café a oír el piano y exponiendo la llegada del tren, o unos obreros saliendo a la fábrica. Y eso, como imágenes de contraste, que se utilizan mucho en el vídeo aquí, chocaba mucho a la gente. Por otro lado, también aquí tenemos al mar de las fotos, vemos a los hermanos Lumière, vemos el cinematógrafo en su versión más inicial, este fue el primero, ideado por Auguste y Luis Lumière. Aquí tenemos una visión más avanzada, no sé si lo veis bien con las luces, pero sí que vamos a ponernos a apagar. Y la idea del cine, pues esto es, la gente justamente en el Café de París, es una pintura, viendo lo que es la llegada de las imágenes de blanco y negro de una locomotora, ¿no? Para esos tiempos, ver una locomotora en la imagen, lo que se llama en motion, en movimiento, pues ya era guau, ¿no? Era un cambio de... Y realmente, antes de lo que es el cinematógrafo, existía lo que se llama el tinesoscopio de Edison, que era esa máquina, que era más que la base de diapositivas, como lo entendemos. Thomas Alva Edison, ya es modo que todo debes saber, que inventó la bombilla, incandescente, fonógrafo, bien... Bueno, era un inventor increíble, y la biografía es para que vais a Google o alguna cosa y os mováis vosotros porque es muy larga, ¿vale? No tengo tiempo de explicarla. Simplemente tener la idea, la imagen, tener una idea de cómo era el fonógrafo, que algún, algunos abuelos, algunos, vamos a contar abuelos nuestros, y dieron alguno en casa, ¿eh? Algún, 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 algún lo conservo, ¿vale? Estos vendrían a ser un poco los ingredientes iniciales que conformarían lo que es el videoclip, y entonces, a partir de 1920, ¿vale? Es decir, cuando empiezan a coincidir con las vanguardias, es cuando tenemos ya lo que son ya los primeros experimentos, y que son los primeros ya, sientan los primeros preferentes del videoclip. Y aquí es cuando ya es importante destacar, básicamente, dos puntos. Se van haciendo películas, como el Perón Dalú de Luz Buñuel, y Víking Egel y Nacería Manoa Sinfonía, que es una pieza muy importante de la época, pero sobre todo destacar dos puntos clave. Por un lado, Oscar Fischinger, que es un creador, es un músico, ¿vale? Pero él llamaba a sus productos ya una música visual. Fijaros, no una imagen visual, sino él creaba música y creaba una música visual, una música hecha para visualizar con imágenes, creada con imágenes. Y una obra muy importante se llama Fantasía. Y, básicamente, este es el punto clave más importante, ya lo que os queréis, que es el 1927, que es El cantante de jazz. El cantante de jazz se considera la primera película sonora de la historia. No la primera película con sonido de la historia, sino la primera película que tiene un montaje que va acorde a la música, va acorde a las imágenes, ¿vale? El jazz singer es una película que yo he intentado descargar por mis lados y no encuentro. No sé si alguien la tiene o alguna persona, pero, básicamente, es una película muy interesante, pero, bueno, más no. Entonces, nos quedamos un poco. La idea del cinematógrafo, la idea por parte de los Lumière, la idea del fonógrafo por parte de Edison, se suman estos dos ingredientes y llegamos a las vanguardias. Algunas obras ya empiezan a ser importantes y a contar con música. Y el 1927 viene lo que se llama El cantante de jazz. Aquí vemos algunas resoluciones que he podido encontrar. Aquí vemos a Oscar Fischinger, porque él también era el mentor, ¿vale? Y él hacía unas cosas que llamaba cajas de música, bueno, que llamaba su música visual. También teníamos aquí las claquetas que utilizaron para grabar la Sinfonía Diagonal de Peking Hegeling y algunos carteles de promoción de jazz singer, ¿vale? El cantante de jazz que era interpretado por un cantante que se llamaba el Johnson. Estos eran los primeros experimentos y dentro de los primeros, lo que se llaman los primeros precedentes en el videoclip. A partir de 1930 llegamos a lo que sería lo que se llama el cine sonoro y cine musical. Aparece el cine sonoro y el cine musical. Y dentro del cine sonoro y el cine musical hay dos puntos importantes que vendría a ser ya la creación de dos aparatos, ¿vale? Dos aparatos... A partir de 1930 Gracias.